Una pregunta sencilla. Por Thomas Sowell. Publicado el 24 de marzo de 2015. Es sorprendente como una simple pregunta puede hacer que una mentira compleja se derrumbe como un castillo de naipes. La simple pregunta fue hecha por Bill O'Reilly del Fox News Channel y estaba dirigida a dos demócratas. Preguntó qué ha logrado alguna vez Hillary Clinton. Los dos demócratas inmediatamente eludieron la pregunta y comenzaron a recitar sus puntos de conversación a favor de Hillary. Pero O'Reilly seguía volviendo al hecho de que nada de lo que estaban hablando era un ogro. Para alguien que ha pasado toda su vida adulta en la política, incluida la de senadora y luego secretaria de Estado, Hillary Clinton no tiene nada que mostrar en todos esos años, ninguna legislación importante suya que haya aprobado en el Senado, y sólo una serie ininterrumpida de contratiempos internacionales para los Estados Unidos durante su tiempo como secretaria de Estado. Antes de que Barack Obama ingresara a la Casa Blanca y nombrara a la señora Clinton secretaria de Estado, los operativos de Al-Qaeda en Irak habían notificado a sus superiores, estacionados en Pakistán, que su causa estaba perdida en Irak y que no tenía sentido enviar más hombres allí. Hasni Mubarak estuvo a cargo en Egipto. No representó una amenaza para los intereses estadounidenses u occidentales en el Medio Oriente o para los cristianos dentro de Egipto o Israel. Pero la administración Obama apoyó a la hermandad musulmana, que tomó el control y comenzó a aterrorizar a los cristianos en Egipto y promover la hostilidad hacia Israel. En la vecina Libia, el régimen de Gaddafi ya había renunciado a sus armas de destrucción masiva después de ver lo que le pasó a Saddam Hussein en Irak. Pero la política exterior del presidente Obama, llevada a cabo por la secretaria de Estado Clinton, hizo que Gaddafi fuera destituido, después de lo cual Libia se convirtió en un refugio terrorista donde un embajador estadounidense fue asesinado por primera vez en décadas. La justificación para deshacerse de los líderes de Medio Oriente que no representaban una amenaza para los intereses estadounidenses fue que no eran democráticos y su gente estaba inquieta. Pero no hay democracias en el Medio Oriente, excepto Israel. Además, la gente estaba inquieta en Irán y Siria, y la política exterior de Obama Clinton no hizo nada para apoyar a quienes intentaban derrocar a estos regímenes. Sería justo equilibrar este panorama con los triunfos en política exterior del equipo Obama-Clinton. Pero no hay ninguno. Ni en Oriente Medio, ni en Europa, donde los rusos han invadido Crimea, ni en Asia, donde tanto China como Corea del Norte están acumulando fuerzas militares amenazantes, mientras que el gobierno de Obama ha estado recortando las fuerzas militares estadounidenses. Hillary Clinton se convirtió en una figura icónica al alimentar a los medios y la izquierda con el tipo de retórica que aman. Barack Obama hizo lo mismo y se convirtió en presidente. Ninguno tuvo logros concretos además de la retórica de antemano, y ambos han tenido logros opuestos después de asumir el cargo. Tienen algo más en común. Atraen los votos de aquellas personas que votan por el simbolismo demográfico, el primer presidente negro, seguido de, la primera mujer presidenta, y tampoco para ser criticado, para que no lo denuncien por racismo o sexismo. Es asombroso que haya adultos cuerdos que puedan votar por alguien para ser presidente de los Estados Unidos como si estuvieran en la escuela, simplemente votando por el chico más popular, o la chica más popular, o, peor aún, votando por alguien que les dará cosas gratis. Quienquiera que ocupe ese cargo toma decisiones que involucran la vida o la muerte de los estadounidenses y, especialmente si Irán obtiene un arsenal nuclear, la vida o la muerte de esta nación. Solo se necesitaron dos bombas nucleares, ninguna de ellas tan poderosa como las disponibles hoy en día, para lograr que una nación tan dura como Japón se rindiera. Cualquiera que esté familiarizado con las batallas de la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico sabe que no era inusual que el 90% de las tropas japonesas que defendían Iwo Jime u otras islas lucharan hasta la muerte, incluso después de que estaba claro que las tropas estadounidenses las habían vencido. Cuando a la gente le gusta esa rendición después de dos bombas nucleares, no imagine que los estadounidenses blandos de hoy, liderados por personas como Barack Obama o Hillary Clinton, seguirán luchando después de que Nueva York y Chicago hayan sido reducidas a cenizas radiactivas. Mientras tanto, ISIS y otros terroristas nos están dando una demostración gratuita de lo que significaría la rendición. Pero tal vez podamos patear la lata en el camino y dejar eso como un legado a nuestros hijos y nietos junto con la deuda nacional.